Partida de ajedrez Jugando al ajedrez me diste un jaque Cubrí con un alfil, pero fue inútil Tu torre cargó con un peón clave Y tu reina acechaba mi caballo Salvé al corcel, mas ¡oh suerte infecunda! Perdí la torre en forma ignominiosa Tus jugadas precisas y certeras Acaban con mis piezas de más rango Como si fueran simples palomitas Pretendo concentrarme en el tablero Sin lograrlo Y es porque en tu mirada existe un brillo que me desconcierta Y en tu boca Sonrisa maliciosa que aflora como rosa de un botón ¿Cuántas heladas estarás tramando? ¿Cuál podrá ser tu próxima jugada? Busco y rebusco por dónde colarme Y de repente doy con la indicada Muevo mi pieza y jaque al soberano Exclamo haciendo de mi astucia alarde Salvas tu rey y por si fuera poco Te ganas el alfil que estaba en blanco Con tal destreza que raya en prodigio Con qué facilidad te me escabulles ¡Qué trabajo me cuesta el esquivarte! ¿Será acaso porque, al contemplarte Me extacia tu plácida hermosura Son tus mejillas promas relucientes Tu cabella negra y perfumada Semeja un manto de azabache intenso Que cae sobre tus hombros suavemente Tu boca muy sensual Al mismo tiempo refleja un gesto candoroso y tierno Y tus senos, redondos e incitantes Se marcan por debajo del vestido Con exquisita discreción y aliño Y en medio de tu pecho, el corazón Cofre repleto de ilusiones lindas De grandes sueños De esperanzas dulces Forjadas a la luz de las estrellas Si hubiera en él, aunque fuera pequeño Algún espacio para mi persona Descubro al fin una jugada espléndida La llevo a cabo Y gano dos alfiles A costa solo de un caballo negro Pero aún eres superior en piezas Sobre todo de las más poderosas Acercas lateralmente tus torres Tu reina surca largas diagonales Y por fin me acomodas a otro jaque Que a la sazón parece ineludible Muevo mi rey Vuelves a darle jaque Con tu reina tan blanca como esbelta En vano pienso hallar la solución No la encuentro por más esfuerzos que hago Poco a poco pierdo las esperanzas De librarme de la total derrota Y de mi pecho brota hondo suspiro ¿Que estoy desesperado? Quizá un poco Pero el suspiro tiene otra razón ¿Acaso no adivinas en mi rostro El por qué de jugar tan imprudente? Oh reina de mis sueños ¿Que no adviertes que el amor me vulnera En cada instante? ¿Que tú no sabes que mi pobre pecho Más que herido Se encuentra agonizante? Si yo fuera un gran rey Con mil vasallos Veinte castillos Y un extenso reino Todo lo diera con el mayor gusto Por uno solo de tus castos besos Estando pues en constante inquietud Mi espíritu Razón e inteligencia Concluyo así mi situación postrera Si arteros son tus lances en el juego Más certeras resultan tus miradas Para ganar No solo esta contienda Sino en última instancia Hasta mi vida Autor José Bernardo Romero Núñez